Hola familia, bienvenidos a ensalada de vídeo. Hoy nos levantamos con el espíritu de Black Friday y qué mejor de comenzar este día lleno de energía con unos esponjosos pancakes de calabaza. Una receta deliciosa, perfecta para una mañana especial como esta. A continuación tenemos los ingredientes. Tengo una lata de calabaza, puré de calabaza orgánica, mantequilla y por acá tienen la harina que vamos a utilizar para estos deliciosos pancakes. Utilizaremos solamente lo necesario. Por acá tengo agua. Vamos a agregar en esta bandeja un poco de agua, una taza de agua. Seguidamente vamos a agregar lo que es la harina. Son dos tazas de harina y lo vamos a hacer poco a poco. Seguidamente vamos a agregar una taza de puré de calabaza. Vamos a mezclar hasta conseguir que quede una mezcla bastante homogénea. Recuerde de agregar el agua necesaria. Recuerde de no excederse con el líquido porque ya tiene el puré de calabaza. La calabaza nos regala su dulzura natural y su toque otoñal combinando con especies como canela que llenan la cocina con un aroma reconfortante. Además son nutritivas y fáciles de preparar. Ideales para arrancar el día con el pie derecho antes de las grandes ofertas. Por acá le estoy agregando una pizca de canela también. Si usted así prefiere también le puede agregar una pizca de nuez moscada. Por acá le estoy agregando la pizca de nuez moscada. Es solamente un poquitito de nuez moscada. Ya terminamos de batir y por acá ya tenemos la cantidad que vamos a tomar. Es un tercio de taza. Vamos a agregarla. La mantequilla tiene que estar un poco caliente para que no se nos pegue. Si no se nos van a pegar por acá está agregando la mezcla. Y cuando vean que tienen estas burbujitas ustedes de aire a burbujas es cuando ya están. Se tarda como un minuto y medio a dos minutos no más. Si no se van a resecar demasiado. Por acá le vamos a dar la vuelta y listo. Le dimos la vuelta y así van quedando doraditos. Y eso lo vamos a hacer con toda la mezcla de panque. Por acá tenemos mantequilla. Y le vamos a agregar un tercio de taza. Y cuidadosamente la temperatura de la estufa tiene que estar a temperatura mediana. No muy baja ni muy alta para que no se nos quemen. O salgan un poco crudos. Por acá pueden observar ustedes que tiene sus burbujas. Eso quiere decir que ya casi está y ha llegado el momento casi de darle vuelta. Con mucho cuidado para que queden bien cocinados. No queden crudos. Estos hot hot cake o panque los puedes acompañar con miel. O la miel de tu preferencia. Y listo. Y con estos esponjosos pancakes de calabaza cerramos este capítulo en ensalada de videos. Una receta que nos lleva de sabor, energía y el espíritu perfecto para este Black Friday. Gracias por acompañarnos en esta deliciosa aventura culinaria. Nos vemos pronto con más ideas creativas y llenas de amor. Por la cocina. Hasta la próxima. Se despide ensalada de videos. Y por acá tengo esta pequeña y sencilla presentación. Con una rica y deliciosa fruta. Tú las puedes acompañar con la fruta que más te guste. Se despide ensalada de videos. Los quiero mucho. No olvides dejar un dedito arriba, un like. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Besitos, besitos. Y no olvides compartir con los que más quieras.